bueno para poder recuperar nuestro dispositivo ya que cuenta con un bloqueo de pantalla un código pin vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar lo que es el botón de encendido botón de volumen abajo al mismo tiempo y tocamos la pantalla para ver cuando el dispositivo reinicie nos espera cuando el dispositivo reinicie soltamos botón de volumen abajo sostenemos el de volumen arriba y se reinicia la primera vez no importa de lo que se reinicie no suelten los botones siguen sosteniéndolo ahora cuentan cinco segundos y ya vamos a poder soltar el botón de encendido y sostenemos el de volumen arriba vamos a sostener el de volumen arriba para poder entrar lo que es al modo recovery a entrar en el modo recovery vamos a esperar no vayan a soltar aquí ahora nos vamos donde dice wiki data factor y reset con el sentido seleccionamos bajamos con el sentido volvemos a seleccionar listo ahora vamos a esperar el dispositivo rey ahora le vamos a dar en la primera opción donde dice reboot system no listo ahora se va a reiniciar cuando se reinicie vamos a dejarlo así por unos minutos 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 y medio hasta que nos lleve a inicio bueno ya que está iniciando vamos a esperar unos segundos para luego darle las duraciones como pueden ver así de fácil y sencillo hemos recuperado nuestros activos ahora hay que configurar